Gloria Camila avergüenza a María Teresa Campos por Rocío Carrasco y Paraliza ya son las 8. Atentos a la última hora porque, bueno, ya os he dicho en más de una ocasión que no entiendo qué hijas tendrá María Teresa Campos para que le dejaran hacer una entrevista del tipo tan bochornoso del que la hizo, sobre todo de la mano de la sanguijuela de Kiko Hernández. Pero eso es solamente un detalle de la multitud de cosas que podíamos comentar, entre ellas que si se fumó un porro con Joaquín Sabina cuando le hizo una entrevista, pasando por, bueno, el trato discriminatorio y vejatorio que ha tenido hacia los hijos adoptivos de Rocío Jurado y de Ortega Cano diciendo que Rocío Jurado estaba hasta el moño de poner lavadora y que la llamaba diciéndole que cómo iba a adoptar a más hermanos si estaba harta de poner lavadora. Bien, pues atentos porque ya son las 8 han tratado este tema y le han preguntado a la, yo diría que a la protagonista de toda esta historia, a, bueno, Gloria Camila, quien ha dicho, atentos, que le parece discriminatorio que para ser una presentadora de televisión como es María Teresa Campos, más vale que dejara de decir ese tipo de cosas tan sumamente dejatorias para unos niños que al final sí son adoptados, pero no por ello tienen menos derechos o menos dignidad que Rocío Carrasco, que por cierto, en el comportamiento también va la dignidad y efectivamente Gloria Camila ha no solamente dejado en evidencia que tiene más dignidad y quiere más a su madre que Rocío Carrasco, sino otras cosas más. Dice que los niños los adoptó Ortega Cano porque quiso, que un día en el coche recibió una llamada de teléfono y era Rocío Jurado y dijo, Rocío, ¿qué haces? Y le dijo, ay Teresa, todo el día poniendo lavadoras y eso que querían adoptar más, ¿a dónde iba yo con 6? Bien, pues atentos porque Gloria Camila ha contado la historia de, de esto de, bueno, sus hermanos que al parecer tanto Ortega como Rocío Jurado iban a por José Fernando, pero Gloria Camila al ser la menor de los 6 hermanos dijeron de adoptarlos a ambos. Bien, pues ha dejado también en evidencia que realmente las cosas no son como la cuenta María Teresa que habla con un trato vejatorio y discriminatorio de esos niños cuando al final tanto Rocío Jurado como Ortega Cano querían adoptar, porque parece ser que es que ahora, después del fallecimiento de Rocío Jurado, dicen que ella no quería adoptar, que ella se quería separar de Ortega Cano, pero en vida no hizo nada de esto. O sea que, imaginaos, la familia que tiene, que da auténtica vergüenza, a mí me daría vergüenza ajena tener esa familia y esos amigos como es María Teresa Campos. Y atentos porque Gloria Camila ha lanzado un dardazo contra Rocío Carrasco diciendo no somos menos que Rocío Carrasco por ser adoptado, eso que quede claro. Yo no sé qué os parece, si lo habéis visto, si no, esas declaraciones, pero en general, entre ya son las 8, tratar este tema y lo sucedido hoy en Sálvame, que ha habido desde luego para todos los gustos una pelea de Terelu Campos contra Carmen Borrego por el tema de Pipi Estrada, porque bueno, ayer hubo bastante cachondeíto entre Pipi Estrada y Carmen Borrego y esto a Terelu le ha sentado fatal. Por otro lado, los padres de Alejandro, que es el concursante de supervivientes, le han cortado una llamada a Kiko Hernández en pleno directo por cachondearse de ellos en mitad de la conexión. Y atentos porque esto es una exclusiva bomba, el próximo sábado, en Sábado Deluxe, estará el ex marido de Anabel Pantoja. Tenemos desde luego mucha leña que cortar, así que bueno, ya traeré noticias frescas porque todo lo que os cuento es de última hora. Suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos.